¡Puerto Rico, México, El Salvador, Guatemala, en fin, todo Latinoamérica unido en un solo lugar, celebrando la fiesta de la hispanidad en este 12 de octubre, los Latin Community Awards. Señores, estamos finalizando la carpeta roja. ¡Wow! Pero antes, ¡hermosa! ¡Qué mejor manera de finalizar que con este mujerón! Como decimos en la República Dominicana, la verdad es que eres un monumento de mujer, tanto como profesional, como ser humano, como mujer, cuerpazo. Estás hermosa, Lourdes. Bienvenida a los Latin Community Awards. Dice, una muñeca. Muchas gracias. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí en Latin Community Awards. Gracias por este reconocimiento. Bueno, voy a recibir un premio maravilloso. Es un aliciente muy importante para mi carrera y poderlo compartir con estos grandes artistas, todos de primera categoría, tanto Manny Mieles como el hijo de Elvis Presley, que es idéntico. Estuve platicando con él y pues estar con la gente, la gente latina de aquí, de Washington, abrazarlos, besarlos y compartir este pequeño momento en la vida, porque la vida se pasa muy rápido. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias a ti por unirte a esta fiesta de la hispanidad que estamos celebrando esta noche con los Latin Community Awards. Ya hablaste acerca de este galardón especial que recibes esta noche. ¿Y qué siente, Lourdes, sabiendo que esta noche acá en Washington, D.C., recibe de manos de personas que la aman, latinos igual que tú, este premio? Pues siento que mi corazón se me sale. Estoy muy apapachada por todos los latinos de aquí. Siento ese amor, ¿no? Porque es una vibración, un magnetismo increíble. Siento que, bueno, le puse mi vestido de Missy, como puedes ver, un diseño especial que me dijo, y me dijo, oye, voy a los Latin Community, quiero algo muy bonito, voy a estar en la alfombra roja, voy a saludar a mucha gente. Y me dijo, bueno, este es el vestido que yo soñé para nosotros. Vestido perfecto porque ese cuerpo, vean ese cuerpo, señores. Hermosa, estás perfecta. Perfecta. ¿Cuál es el ritual de belleza que utiliza Lourdes antes de un evento de esta magnitud? Mira, no me quiero nunca complicar nada. Yo creo que el cabello es muy difícil con esta llovizna de Washington, tratar de alisármelo. Mejor me lo alboroté. Mi maquillaje, pues realmente no me gusta cargarme mucho. Soy muy natural, digamos, en maquillaje. Pero sí, el vestido siempre me gusta como que se vea la figura. ¿Cómo mantener una figura así? ¿Cómo hacerlo? Pues mira, yo como mucho vegetal, frutas y pescado, la verdad. ¿Gimnasia? Gimnasia. Hoy mismo en el cuarto, antes de venir para acá, me puse a hacer mis abdominales, sentadillas y todo. Porque para que no pase un día sin hacerlo, porque no, luego ya no se hace la disciplina, no se hace la rutina. Amamos verte en la pantalla, amamos verte de buena, de mala. Bueno, quiero saber sobre todo con cuál de esos personajes, la villana, la protagonista, la buena, la sufrida, ¿con cuál te sientes más cómoda? Mira, mi carrera me han dado muchas mujeres muy buenas, bondadosas y todo. De repente yo siento que nadie puede ser tan buena buena ni tan mala mala. Yo creo que somos sobrevivientes, ¿no? Y de repente tenemos que tener una actitud de villana para que nos respeten, ¿no? He hecho una villana muy fuerte. Esa villana me ocasionó que se me rayaran, me rayaran el coche y que me agrediera un poquito la gente con piedritas y eso, porque pues era muy mala. Te odiaba, pero eso significa entonces que el papel era demasiado bueno, lo encarnabas perfectamente. Pues es que era una hipócrita, espantosa, lo que yo odio, ¿no? Y entonces dije, bueno, el papel de la persona que yo no me gustaría ser, que yo no quisiera ser esa persona, la personifique, ¿no? Pero me gustan ser las buenas, pero sobre todo que tengan una vida real. No buena buena de que la pateen y que diga, ay, pateame otro, no. Una buena, inteligente, buena amiga, buena madre, buena esposa que dé buenos consejos a sus hijos, no sé, que sea protectora, que tenga mucha aventura, ¿no? Una historia con la que las mujeres en casa se identifiquen con ella. Sí, ese peso dramático de una ama de casa, por ejemplo, que es la responsabilidad de la familia. Que tengan vida de verdad, o sea, que la gente tampoco es tonta, ¿no? Ella sabe cuando le estás contando un cuento o cuando una vida real. ¿Hay algún proceso especial para prepararse y dar vida a un personaje? Yo siempre trabajo mucho de la mano con mis directores escénicos y ellos me ayudan a montar mi personaje, digamos, a concebirlo. Y luego con los mismos parlamentos y interactuando con mis grandes actores que me ponen alrededor, pues todo fluye muy, muy fácil. La verdad, se da, es muy agradable ponerte esa ropa, digamos, ese personaje y luego quitártelo y llegar a tu casa y hacer una vida normal. Esta cuarta entrega de los Latin Community Awards es mucho más especial porque los fondos están destinados a los damnificados en México y en Puerto Rico. Y yo sé que la gente en casa espera oír palabras bonitas de aliento y eso es lo que quiero que hagas en este momento para todos los que están con nosotros. Pues imagínate estas semanas que hemos vivido en la Ciudad de México con este terremoto que sacudió a toda la gente, que ha tirado edificios, que ha dejado a mucha gente damnificada, ya sea en Puebla, en Veracruz, en Chiapas. Yo tengo gente en Chiapas que me han dicho, ay Dios, estoy durmiendo en la parte de abajo porque la de arriba se cayó a la pared. Y bueno, de muy de cerca he oído el sufrimiento, he visto cómo la gente se ha unido y ahora estaba platicando yo con Manny Mieles de lo que pasó en Puerto Rico y era como decirle, oye, me pasó esto, oye, a mí también, oye, mira, escucha cómo grabé el huracán. Y yo dije, wow, o sea, te ponen la carne de gallina. Yo cuando sacudió tanto la tierra dije, no, Dios mío, o sea, Dios mío, hazte presente y protege a toda esta gente, a estas familias, a estos niños, a estos mexicanos. Porque sí, estoy muy, muy, muy cerca de Dios y he estado rezando constantemente por toda la gente para que recupere su vida, que salga adelante con la pena absoluta de haber perdido a un ser muy querido cercano. Como de todo lo malo, al final tenemos que sacar algo bonito y bueno, es que nos ha unido, ha unido al mundo, a pesar de todo lo malo que está ocurriendo, ha servido y sobre todo que los latinos nos unamos más y profesemos el amor, que es lo que le hace falta precisamente a este mundo. Sobre todo los latinos nos hemos unido más, somos hermanos. Claro que sí. Y no sé, el idioma a mí, para el idioma español, para mí es la presencia de Dios. Bueno, Lourdes, gracias de corazón. La verdad es que, qué placer conversar contigo. Eres hermosa, estás hermosa, te llevas premio especial esta noche. Premio especial. Claro, una de las protagonistas de la noche, señora, quédense con nosotros, gracias. Yo, feliz de estar con ustedes, un beso muy grande. Bueno, ahora sí, en minutos, Premio Slaping Community Award 2017, quédense con nosotros.